Ayer me invitaron a una fiesta La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacío La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacío A cual piso, a cual piso A cual piso, pregúntame el operador del elevador A cual piso, a cual piso A cual piso, pregúntame el operador del elevador Pisa este que está aquí atrás Ya compay no me bromes más Pisa este que está aquí atrás Ya compay no me llames más Pisa este que está aquí atrás Ya compay no me bromes más Pisa este que está aquí atrás Ya compay no me llames más A cual piso, a cual piso A cual piso, pregúntame el operador del elevador A cual piso, a cual piso A cual piso, pregúntame el operador del elevador Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Si vas a bailar palenque, no busques ya más problemas Ese es un lugar decente, al espacio pa' ver el que, eh Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Oye palenque, no tu disco, que bonito es Oye palenque, no tu disco, bailalo otra vez Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Zamba, 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 palenque, zamba, zamba, eh Y este es el sonido internacional de Banda Blanca Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo lío Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo lío Me dijo que nos coleara, y me fui a colear contigo Me dijo que nos coleara, y me fui a colear contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé Bueno, y como hoy todo es alegría Queremos que ustedes nos ayuden a cantar con el coro de Ay mamá no quiere que yo cole Vamos todos Ay mamá no quiere que yo cole Ay mamá no quiere que yo cole Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón Y todavía no se escucha fuerte Vamos a hacerlo con amor Y con las manos en alto Vamos Ay mamá no quiere que yo cole 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 Esa muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va al mercado, le trae guayabas, le trae manzana Y cuando regresa, viene cansado y viene estropeado Y se echa a dormir enseguida Pero un joven se va de rumba, no le trae nada Y a medianoche viene borracho, como es muy macho, como es un chancho Y apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Mami Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches Kanchis Kanchis, bailan la danza Kanchis Kanchis Dicen que Héctor y su señora, dicen que Héctor y su señora Todas las noches Kanchis Kanchis, bailan la danza Kanchis Kanchis, todas las noches Kanchis Kanchis Bailan la danza, es grande Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Ya que me lo diste, no me lo arrebates Ya que me lo diste, no me lo arrebates Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Tú eres mi amor, tú eres mi corazón Aleo, aleo, cocha pechocha va Aleo, aleo, cocha pechocha va Con la mano arriba, con la mano abajo Con la mano al frente, dándole una vuelta Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Por culpa de él se fue Y ahora quiere volver Café con leche, tu piel Café con leche Café con leche, tu piel Café con leche Café con leche Ey, ey, nuestro amor nunca se terminó Tú, tú, eres linda como el cielo azul ¿Dónde estás? Para besarte otra vez Café con leche Lo que me tiene loco Es tu piel, café con leche, mi amor Café con leche Café con leche Café con leche Café con leche Baila, compadre Juan Baila, de medio lado Baila, de aquí pa' allá Baila, de allá pa' acá Baila, de allá pa' acá Baila, compadre Juan Baila, de medio lado Baila, compadre Pedro Juan Baila, baila en jaleo Baila, compadre Pedro Juan Baila, baila en jaleo De aquella niña de los ojos tristes Que bailando a pambichao Me llamaba en el cibao Baila, compadre Pedro Juan Con jazudama Baila, compadre Pedro Juan De medio lado De aquella niña de los ojos tristes Que bailando a pambichao Me llamaba a pambichao Baila, compadre Juan Baila, de aquí pa' allá Baila, de medio lado Baila, de allá pa' acá Baila, compadre Juan Baila, de aquí pa' allá Baila, de allá pa' acá Baila Yo llegué a la dirección que tú me diste Como un loco por tu nombre preguntaba Y la puerta que al cerrarla no la abriste Como un loco por tu amor desesperaba Yo llegué a la dirección que tú me diste Como un loco por tu nombre preguntaba Y la puerta que al cerrarla no la abriste Y la puerta que al cerrarla no la abriste Como un loco por tu amor desesperaba Yo llegué a tu puerta La encontré cerrada Como no me abriste Te rompí la daba Te rompí mi nena Te rompí la daba Te rompí mi nena Te rompí la daba Te grita para amarte Nació mi corazón Te grita para amarte Nació mi corazón Y si sabes sentir Y si sabes amar Si tienes corazón Acuérdate de mí Me voy a andar el mundo No solo por andar Me voy a andar el mundo No solo por andar Soy gallista y tengo escuela Soy gallista y tengo escuela Soy gallista y tengo escuela Y donde quiero puedo cantar Candú, 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 candú Candú, candú, candú Candú, candú, candú Candú, candú, candú Viva, viva Comayagua Comayagua mi ciudad ideal De ella tengo tanto orgullo Que me siento feliz Que me siento feliz que caray Y de Honduras sí señor Comayagua es lo mejor Y por eso fue la capital Ya no busque otro lugar Porque nunca lo hallará Comayagua joya singular Y no existirá igual Y no existirá otra igual En toda la nación Comayagua ciudad de Blasón Virjecita de Ciapa Tan chiquita y milagrosa Eres enviada de Dios Fuiste allá en el camino En las horas de la noche Por un hombre labrador Madre eres de nuestra patria Y nos das tu bendición En nombre de los obreros Y también de labradores Te dedico mi canción En nombre de los obreros Y también de labradores Te dedico mi canción Ay mamá mira María Que me trae la leche fría Ay mamá mira Maruca Que me da la leche juca Ay mamá mira María Que me trae la leche fría Ay mamá mira Maruca Que me da la leche juca Ay mamá mira María que me trae la leche fría Ay mamá mira Maruca que me da la leche húca Ay mamá mira María que me trae la leche fría Ay mamá mira Maruca que me da la leche húca ¡Eh! 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 ¡Eh!